hola amigos amigos bienvenidos a mi canal tu canal el ride eléctrico para el día de hoy tenemos algo diferente quiero probar algo en base a tantas preguntas que he tenido en los vídeos verdad de la motocicleta y me gustaría hacer un tipo de preguntas y respuestas sobre lo que es como tal la tc max también y dudas y respuestas que tengan igualmente con respecto al canal del ride eléctrico o sea aquí vamos a incluir de todo un poco y ya les explico cómo va la temática la tc max probablemente sea la razón por la cual te encuentras viendo este vídeo y en base a eso me gustaría responder todas las preguntas que tengas con respecto a la motocicleta igualmente la temática será la siguiente se publicará este vídeo y en los comentarios tendrás que hacer tu pregunta de lo que te gustaría saber de la moto aspectos mecánicos aspectos de manejo con respecto a tema de costos de repuestos y reparaciones adicionalmente estaré resolviendo contestando o tratando de aclarar cualquier otro comentario con respecto al canal del ride eléctrico sugerencias de vídeos si les gustaría ver algo nuevo como este tipo de segmentos en el canal otras pruebas de otros vehículos con respecto a y hablar de los puntos débiles y fuertes como es el caso de esta tc max pero aplicado para otros productos ya sabes si quieres que tu pregunta sea resuelta en la segunda parte de este vídeo básicamente lo que tienes que hacer es primero suscribirte si no lo estás segundo hacer el comentario antes del 2 de agosto que esa fecha estaré cerrando lo que es los comentarios para resolver las dudas o respuestas de con respecto a la tc max y el ride eléctrico entonces cualquier otra cosa que quiera saber con respecto a nos vemos en el siguiente vídeo de preguntas y respuestas un abrazo gracias por ver el vídeo y hasta luego chao chao